Recién presentada en este mismo año y de la que ya os ofrecimos una prueba a fondo, Nerva nos presenta en el stand de Moto V4 la nueva versión 2023, que pula detalles y lo más importante mantiene su precio en 6.930 euros, a lo que hay que descontar la ayuda Moves, estrenando fórmulas de financiación para que todavía sea más asequible a todos los bolsillos este scooter Gran Turismo, como el renting de sus baterías con garantía de 5 años o una financiación por 178,45 euros al mes. Gracias por ver el video. La versión 2023 se presentaba con ligeros cambios de color en la cartería, nuevas piñas de computadores con computador de intermitente dotado de anulación, contrapesos en los extremos del manillar y una práctica toma de corriente USB para cargar el móvil o utilizarlo como navegador con su correspondiente soporte al manillar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si esta novedad llegó por sorpresa nos comentan que también están en el salón Eigma de Milán con otras dos sorpresas más. Gracias. 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 Gracias.